Otra vez la tentación, otra vez sentado frente al río ¿Cuánto tiempo pregunte si todo esto tiene algún sentido? Ay, 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 después de lo pienso, aprendemos paso a paso del camino Si pudiéramos ver, cuántas cosas buenas trae el sol Es la vista tonta, es la canción, es la cara loca de querer seguir Me fui de casa, la noche fría, no te entiende mi camino Sabes muy bien, ya no me importa tu destino Perdí mi tiempo, ya no quiero estar así Perdí mi tiempo, ya no quiero estar así Perdí mi tiempo, ya no quiero estar así Si pudiéramos ver Cuantas gotas buenas trae el sol Esa risa contra esta canción Esa cara loca me quiere seguir Me fui de casa La noche fría no detienes mi camino Sabes muy bien ya no me importa Tu destino Perdí mi tiempo Ya no quiero estar a ser Con un solo de profusión Mucho mejor el truco de batería Para que van a durar Rol 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 Rol